Lina Marcela Si tu pensaras que yo de nuevo quiero intentar el conquistarte otra vez y que me vuelvas a amar Soledad, dime por qué me matas, acabas mi vida Soledad, por qué dejas tan triste mi canto y mis sueños Lloraré, resignado a perder si mi amor ya no quieres Pero no, nunca dejo de amarte, te sigo esperando Por amarte más yo me muero, yo todito lo dejo por seguir en tu vida Por amarte más yo me muero, yo todito lo dejo por seguir en tu vida ¿Y qué va a hacer de este loco que te ama? ¿Y qué va a hacer si es con ti que suspirirá? ¿Y qué va a hacer de este loco que te ama? ¿Y qué va a hacer si es con ti que suspirirá? ¿Dónde estarás amor? ¿Dónde estarás amor? Mario Valencia y Rafael Escalona Junio En Valle del Parque El tiempo pasa lo sé, tal vez se muera el amor Ya lo he querido intentar, con otra pero es que siempre estás tú Dentro de mi corazón, con el deseo de sentir Que puedo tapar el sol, con esta inmensa pasión Y besar, tu boquita tan dulce que tanto la extraño Y sentir, en mis manos todito, todito tu cuerpo Para que, recordaré el día gris en el que terminamos Para que, si esta noche es tan linda y te pico volvamos mi amor Por amarte más yo me muero, yo todito lo dejo por seguir en tu vida Por amarte más yo me muero, yo todito lo dejo por seguir en tu vida ¿Y qué va a hacer de este loco? 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 Que te ama Y que va a ser Es por ti que suspira Y que va a ser Eres el loco Que te ama mi amor Y que va a ser Es por ti que suspira Por amarte más yo me muero Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida Y que va a ser